Hola, hoy les presentamos a Zofonis Van Guisola. Zofonis va a fue una pintora italiana del Renacimiento. Nació en Cremona, en 1535, en el seno de una familia de la pequeña nobleza. Poseidió una gran inteligencia y creatividad. Fue reconocida por artistas masculinos de la talla de Vasari, Van Dijk e incluso de Miguel Ángel. El primer precedente que estableció Zofonis Van Guisola está relacionado con los estudios de arte que impulsó su padre. A los 14 años, ella y su hermana Elena fueron enviadas a estudiar con un artista local llamado Bernardino Campi. Y más tarde, prosiguieron sus estudios en el taller de Bernardino Gatti. Fueron las primeras mujeres que estudiaron pintura fuera de sus hogares. Y a partir de ese hecho, otras jóvenes fueron aceptados como estudiantes de arte. El padre de Zofonis Van Guisola había enviado a Miguel Ángel diversos dibujos de su hija. Miguel Ángel, que había detectado el gran talento de la joven, le propuso que hiciera un dibujo en el que se viera un niño llorando. Zofonis Van Guisola dibujó el niño mordido por un cambrejo. Y reconociendo su valía, durante dos años, el artista le orientó y le brindó consejos sobre su estilo personal. Su carrera no fue fácil debido a las restricciones que le imponían a las moral y las costumbres de aquella época. Ya que a las mujeres les estaba vedado el estudio de la anatomía e incluso el dibujo del cuerpo humano como modelo natural. A pesar de ello, Zofonis Van Guisola se las arregló para crear un nuevo estilo de retrato y autorretrato. En muchas ocasiones, sus modelos fueron los miembros de su extensa familia. Zofonis Van llegó a la corte de Felipe II de España en calidad de maestra, dama de compañía y pintora de la reina Isabel de Valois, recomendada por el duque de Alba. Tenía en ese momento 24 años. En la corte, trabajó con otros afamados pintores y desarrolló una gran labor como pintora. Estuvo en ella más de 15 años. La influencia de Zofonis Van Guisola fue muy grande, no solo como precedente para otras mujeres pintoras, sino porque reunió a su alrededor a importantes artistas, entre ellos Van Dyck, que se desplazaron a visitarla, incluso cuando ya no pudo pintar más, afectada por Catreras. Zofonis Van fue una innovadora en el retrato femenino y marcó un precedente para que otras mujeres pudieran ejercer como pintoras en varias cortes europeas. Su obra está expuesta en el Museo de Prado de manera permanente. Muchas de sus obras no estaban firmadas y su gran calidad artística hizo que deagudicasen a otros pintores de la época, como Zurbarán o El Greco. Hoy en día, un total de 50 obras han sido atribuidas con seguridad a Zofonis Van Guisola. Fue muy reconocida en vida y, sin embargo, luego fue casi borrada de la historia. ¿La conocían? Bueno, les esperamos la próxima con más Mujeres Pintoras.